Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí, yo soy Roxy Bella. Como pudieron ver en el título, este video va a ser uno de los videos que le tienes que dar me gusta porque automáticamente se guardará en tus videos favoritos para que lo puedas utilizar en esos momentos que necesitas salir de apuro, arreglarte, pero sin tener al alcance todos los productos que deberían. O si eres principiante y no tienes muchos productos o quieres empezar a comprar y no sabes qué, bueno, este es el video donde ahorrarás muchísimo dinero y a la vez podrás verte linda, bella y hermosa sin utilizar mucho producto. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ocultar estas manchitas, imperfecciones y si no tienes ninguna base, lo que puedes hacer es utilizar el corrector que normalmente utilizas, aplicártelo aquí en la muñequita y luego agregarle un poquitito de cremita hidratante. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo para crear una base y poder ocultar estas pequeñas imperfecciones solo en las áreas donde lo necesitemos. Como pueden ver no estoy aplicando base en toda mi cara, pero sin embargo se ve súper lindo y natural. Este producto es irreemplazable, pero nos va a sacar de muchísimo, muchísimo apuro. Claramente se utiliza en nuestras pestañitas. También lo que yo solía hacer anteriormente cuando no tenía para fijar las cejas ni mucho menos me las maquillaba era quitarle el exceso a mi máscara de pestaña y me las peinaba un poquitito con esto. Lo que logro es darle un poco más de color y que se fijen en su sitio. Quiero que vean la diferencia de una ceja y la otra, como este pequeño truquito hace bastante la diferencia. Otro de los truquitos que también hago con la máscara de pestaña, cuando necesito salir de algún apuro, es utilizarla como para hacerme un delineado en Smoky o también puedes realizar un delineado de gato. Lo que hago es utilizar una de estas brochitas que no son tan precisas, bajo mi mirada y la aplico en esta área y la extiendo un poco hacia afuera. Y mira lo lindo que se ve realizando este truquito, la diferencia de un ojo y del otro. Otro de los productos que te ayudará muchísimo es tener un bronzer. Creo que es algo indispensable que debes de tener en tu kit de maquillaje, ya que lo puedes utilizar, como su nombre lo dice, para broncear, darle un poco más de dimensión a la cara. Aparte es que este es un maquillaje súper veloz y no tienes chance. Este maquillaje sería el ideal para ti. Lo aplicas también en la papada. Yo lo que también hago es aplicarlo como tono de transición en la cuenca de mi ojo para darle un poco más de profundidad. Y también lo que hago con el bronzer es contornear un poquitito mi nariz. Un producto que a nosotras las chicas nos caracterizamos es por un labial. Y claramente sirve para aportar un poco de colorcito a tus labios. Y también con él podemos llegar a sonrojar un poquito nuestras mejillas para dar el efecto de un rubor. Lo voy a poner aquí en mi muñeca. Luego con una esponjita doy pequeños toquecitos y luego agrego aquí el color. Y mira la diferencia que da de un cachetito al otro. Se ve súper lindo. Nos vemos con una apariencia mucho más saludable. Espero que este video te haya gustado. Sobre todo que te haya funcionado para las chicas que no tienen mucho tiempo o que apenas están empezando esto del maquillaje. y no saben cómo aplicar sus productos. Recuerden que los productos están hechos más que todo para nuestro rostro. Se le pueden dar muchísimas funciones. Cada producto lo puedes llegar a utilizar hasta tres veces si le das el uso correcto. Así que espero que te haya gustado este video. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!